¡Nosotros somos un colectivo que estamos ahí cerca en el centro de la Ciudad de México y hemos también defendido cuando menos esa esquina de varios intentos que nos han querido arrebatar pues ha servido para resguardar a varios movimientos en algún momento y también pues ahí es donde nosotros desarrollamos pues varias propuestas culturales sobre todo y de esta manera pues apoyamos a las resistencias y a las luchas que se dan a lo largo de nuestro país también pues haciéndole un reconocimiento ya que toda esta resistencia, toda esa dignidad que manifiestan los compañeros de Xochicuautla y de todo el Congreso Nacional Indígena pues son los que nos dan a nosotros la pauta, los que nos dan pues el, nos marcan pues el camino hacia donde nosotros debemos dirigirnos con nuestra resistencia, con nuestra pequeña contribución a este gran camino de la lucha y de la resistencia y que sepan que no están solos, que nosotros lo poco o mucho que podamos apoyarlos aquí estaremos ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡A la lucha sigue! ¡A la lucha sigue! ¡Viva! 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 ¡Viva!